Ya, cada alveolo, acuérdate que son como 300 millones, cada alveolo, si tú lo estiras, en total todos los alveolos te dan un área de superficie de intercambio gaseoso de 70 a 90 metros cuadrados. Esto es importante para hacer los cálculos de fármacos que se administran por vía inhalatoria, correcto, y que están en contacto con capilares vasculares. Cada alveolo está rodeado más o menos de 1.800 a 2.500 vasos sanguíneos. Ya, no voy a entrar en tanto detalle, seguramente en histología les han explicado eso, yo solamente hago la parte anatómica, la descripción estructural, correcto, muy bien, rodeado por 1.800 a 2.500 capilares sanguíneos. Y ahí se da el intercambio de gases. Ese intercambio de gases, perdón, ese intercambio de gases tiene un nombre en fisiología, que vayan conociendo, se llama hematosis. Hematosis es el intercambio de gases entre la pared del alveolo y el capilar sanguíneo. A eso se llama la barrera, se llama barrera alveolo capilar. Y esa es la unidad fisiológica del pulmón, correcto. La calidad de esa barrera va a permitir, pues, un buen intercambio. Ahora que estamos en épocas de neumonía por un virus que ha aparecido, el SARS-CoV-2, ¿no?, que produce la enfermedad llamada COVID, lo que hace esto es inflamar precisamente esa barrera haciendo una incapacidad para poder intercambiar los gases. La gente que fallece por COVID fallece precisamente por un distrés alveolar, es decir, una insuficiencia, una incapacidad de los alveolos para poder intercambiar sangre, gases, perdón, con la sangre, y esto produce el fallecimiento del paciente. Eso es lo que se está observando actualmente. ¿Ok? Muy bien. Nada más. Eso es lo principal. Luego, la vascularización. ¿Cómo es la irrigación? La vascularización del pulmón. El pulmón tiene doble vascularización. Doble vascularización. Tiene, por un lado, vascularización funcional, y por otro lado, vascularización nutricia y oxigenatoria. La vascularización funcional está dada por las arterias y las venas pulmonares. ¿Por qué se le llama funcional? Porque el pulmón no va a nutrirse de esta sangre. Esta sangre llega al pulmón para que el pulmón haga el trabajo para el cual fue diseñado. El pulmón existe precisamente para oxigenar la sangre. Para eso existe el pulmón. Esa es su función principal. No es la única, por si acaso el pulmón tiene otras funciones, ya lo van a entender más adelante. Pero la función más conocida, principal del pulmón, es oxigenar la sangre. Para que la sangre lleve el oxígeno a los tejidos. ¿Correcto? Entonces, la sangre que llega al pulmón, por las arterias pulmonares, no es una sangre que el pulmón vaya a aprovechar para oxigenarse él o para nutrirse él. No. Es sangre para que el pulmón la oxigene. Es para que haga su función. Por eso se llama vascularización funcional. Pero el pulmón también es un tejido vivo, es un órgano vivo, necesita oxigenarse, necesita también nutrirse. Y esa irrigación nutrirse oxigenatoria le llega por las arterias bronquiales y va a regresar por las venas bronquiales. ¿Correcto? Muy bien. Las arterias pulmonares son dos, una para cada pulmón, y ambas arterias pulmonares nacen de acá. Este es el tronco pulmonar. El tronco pulmonar, que se divide en dos, arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. El tronco pulmonar nace del corazón, del ventrículo derecho. Y conduce sangre desoxigenada del corazón hacia los pulmones. El objetivo, que esta sangre la lleva al pulmón para que ahí se produzca la hematosis, el intercambio de gases. Las venas pulmonares son cuatro. Aquí están, están cortaditas, las que están pintadas de color rojo. Cuatro venas pulmonares, dos de cada pulmón. Nacen de los pulmones y desembocan, las cuatro llegan a la aurícula izquierda del corazón. Estas venas retornan la sangre oxigenada del pulmón hacia el corazón. ¿Correcto? Cuatro venas pulmonares, las cuatro llegan a la aurícula izquierda del corazón. Muy bien. Las arterias bronquiales. Son tres. Una arteria bronquial derecha. Perdonen la falla ortográfica. No es bronquial, es bronquial. Mil disculpas. Creo que es el primer error en diapositivas. No puedo creerlo. Así pasa a veces. ¿Correcto? Arteria bronquial derecha, una sola. Arteria bronquial izquierda son dos. La bronquial derecha suele nacer de la tercera intercostal posterior derecha, como lo dije hace un rato. A veces nace de la cuarta. Intercostal posterior derecha. Que a su vez nace de la horta. Y las bronquiales izquierdas nacen directamente de la horta descendente, de la tercera porción de la horta. Muy bien. Y las arterias bronquiales siempre las localizas por detrás del respectivo bronquio primario. Siempre. Facilita. Y las venas bronquiales, ah, las arterias bronquiales, perdónenme, conducen sangre oxigenada, ah, no le he puesto, ya, conducen sangre oxigenada al pulmón, para que esté ese oxígeno. Y las venas bronquiales son dos. Las venas bronquiales, una de cada pulmón, la vena bronquial derecha drena o desemboca en la vena ácidos. La izquierda drena o desemboca en la vena hemiácidos superior. ¿Ok? Simple. Se acabó. Pulmones, ¿correcto? No sé si tuvieran alguna pregunta. Hemos terminado con pleuras y pulmones. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Los leo. Preguntas, dudas, a ver. Muy bien, parece que no hay dudas, está todo reclaro. Muy bien. Ah, dice acá, ¿los pulmones tienen nódulos linfáticos? Ah, sí. Bueno, el tema es que por la velocidad del curso no me ha dado tiempo para hablar, para poler sobre nódulos linfáticos. Sí, por supuesto que tiene nódulos linfáticos. ¿Correcto? Tiene nódulos linfáticos. Y una manera simple, y eso en el éter lo pueden observar, hay grupos ganglionales, periliares, tracheobronquiales, grupos de la carina, grupos paratraqueales, derechos izquierdos. Sí, hay grupos ganglionales y siguen sus rutas. Tal vez lo más importante, desde el punto de vista clínico, es importante saber lo siguiente. El principal drenaje linfático de los pulmones va generalmente hacia los, digamos, hacia los ganglios supraclaviculares. Supraclaviculares, que están en el ángulo formado entre la clavícula con el esternocleidomastoideo. Y ahí estos ganglios se pueden palpar en caso de alguna afectación pulmonar. Para ponerlo de manera muy clara y muy sencilla y muy resumida, el drenaje linfático, escúchame bien claro, ¿eh? El drenaje linfático del pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, de todo el pulmón derecho y lóbulo inferior del pulmón izquierdo, va hacia el ganglio supraclavicular derecho. ¿Me entiende? Es por eso, por ejemplo, que en pacientes con cáncer de pulmón, ¿correcto? Que hacen metástasis a los ganglios y luego a otros órganos, cuando yo palpo un paciente que tose, un paciente adulto mayor, le pregunta si fuma, ¿sí? Doctor, fumo hace como 30 años, me fumo dos cajetillas diarias, hace un montón de tiempo, fumador. ¿Y por qué viene? Vengo, doctor, porque cuando toso me sale flema con sangre, ya, lo ves al paciente, lo ves flaco. ¿Usted ha pesado siempre así? No, doctor, he bajado más de 10 kilos en los últimos dos meses. Entonces, sospechoso. Un paciente que empieza a toser con sangre y que ha bajado de peso marcadamente, adulto mayor y con antecedentes fumador, lo más probable es que sea cáncer de pulmón. Entonces, vas a palpar, vas a palpar los, buscas los ganglios supraclaviculares. Y si te encuentras un ganglio supraclavicular izquierdo, lo más probable es que sea del lóbulo superior izquierdo. Y si es ganglio supraclavicular derecho, es o del lóbulo inferior izquierdo o del pulmón derecho. Ya te da una orientación. Obviamente, esto lo vas a corroborar con exámenes de imágenes, con tomografía computarizada principalmente. ¿Ok? Muy bien. Por acá preguntan también, ¿qué nervios inervan la mucosa de la tráquea? Buena pregunta, ¿no? El tercio superior de la tráquea, el tercio superior de la tráquea, ¿ya? Tiene inervación sensitiva somática. Inervación sensitiva somática. Ahí participa el nervio laringio recurrente. Los nervios laringios recurrentes, que nacen del vago. ¿Ya? Y estos generan la respuesta de la tos, la respuesta tucígena. Mientras que los dos tercios inferiores de la tráquea, su inervación es principalmente de tipo autónoma o visceral. ¿Correcto? Y esta es simpática o parasimpática. El simpático inhibe la producción de las células mucosas, mientras que el simpático, perdón, el parasimpático más bien las estimula. Y ya que usted me pregunta solamente sobre inervación de la mucosa, pero estas fibras también inervan el músculo liso de la tráquea. El músculo. Entonces, las fibras simpáticas inhiben la secreción de moco de las células mucosas, pero también relajan el músculo liso. Por lo cual, amplía el calibre de la tráquea y permite mayor paso del aire. En cambio, el parasimpático hace lo contrario. El parasimpático estimula la secreción de moco por estas células mucosas, pero además contrae el músculo liso, con lo cual disminuye el calibre de la tráquea, reduciendo el volumen del pasaje del aire. Y lo mismo hacen los bronquios. ¿Correcto? Muy bien. Espero que haya quedado claro. Aquí otra pregunta. Los que fuman cigarrillos, ¿ya rara vez ellos pueden presentar también cáncer de pulmón? Bueno, esto ya no es tanto una pregunta anatómica, es una pregunta casuística. En realidad, cuando uno fuma un cigarro, el humo del cigarro tiene como 15 sustancias. ¿No? Como 15 sustancias, dentro de las cuales se han identificado las sustancias que son más cancerígenas y los cigarros actuales, las empresas que fabrican cigarros, más bien le han retirado estas sustancias. Con lo cual, el cáncer por humo de cigarro cada vez es menos frecuente. Sin embargo, el cáncer de pulmón se asocia bastante, sobre todo, a asbestosis, es decir, a humo de asbesto o a humo de leña. ¿Correcto? Y también al esmoj, al esmoj que se produce en los carros y vehículos de alta antigüedad. Bien. Pero eso lo podría responder mejor un especialista en neumología, en pulmones. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama? Pasamos al siguiente punto. Ya hemos visto pulmones y vamos a ver mediastino. ¿Ok? Mediastino. La palabra mediastino significa, pues, espacio que esté en el medio, así de literal, ¿no? Medio centro, que esté en el medio, significa. Es el espacio comprendido entre las caras mediales de ambos sacos pleurales, ¿no? Las pleuras mediastínicas, es decir, la cara medial de las pleuras. El mediastino también es un espacio virtual y con presión negativa. Intensifica su negatividad durante la inspiración. Esto es importante. Cuando uno inspira, toma aire, con ello intensifica la negatividad del espacio mediastínico y esto favorece el retorno sanguíneo a través de las grandes venas. Y esto ha sido pregunta de un examen de concurso, del ENAM. Me parece que en un ENAM está esa pregunta. El factor que favorece el retorno venoso por las grandes venas es la inspiración. La inspiración, porque esto intensifica la presión negativa del mediastino. ¿Correcto? Muy bien. Bien. ¿Cuáles son los límites del mediastino? El mediastino tiene límites. El límite superior es el orificio, ¿se acuerdan? El orificio torácico superior, el orificio cérvico torácico. El límite inferior es el músculo diafragma. Simple, ¿no? El límite anterior viene a ser la cara posterior del esternón, especialmente del manubrio y del cuerpo. El límite posterior, el límite posterior, lo forman las doce vértebras torácicas, es decir, de T1 a T12, y a los lados, a ambos lados de la columna están estos surcos, los surcos paravertebrales, o canaletas, dicen los maestros, las canaletas paravertebrales, que están a la derecha y a la izquierda de la columna vertebral. Y los límites laterales, por definición, doctores, por definición, por definición, si el mediastino se define como el espacio entre los sacos pleurales, los límites laterales siempre van a ser las pleuras mediastínicas, ¿no? Siempre. Bien. Ahí está. Correcto. Ahora, ¿cómo se divide el mediastino? El mediastino se divide primero por el famoso plano, ¿se acuerdan? El plano que va del ángulo de Lewis, y ese plano que parte del ángulo de Lewis, va a caer en el borde inferior de la vértebra T4. Ahí cae, en condiciones normales. ¿Correcto? En el borde inferior de la vértebra T4. Y esto divide al mediastino en dos. Mediastino superior, lo que está por encima, y mediastino inferior, lo que está por debajo. Entonces, ustedes mismos pueden inferir cuáles son los límites de cada uno, ¿no? Los límites del mediastino superior son arriba el orificio cérvico-torácico, abajo el plano que va del ángulo de Lewis al borde inferior de la vértebra T4. Adelante estaría solamente el manubrio del esternón. Adelante. Y atrás, las vértebras T1 a T4, con los canales paravertebrales. Y a los lados, siempre las pleuras mediastímicas. El mediastino inferior, sus límites, arriba el famoso plano que va del ángulo de Lewis a T4. Adelante, perdón, abajo el diafragma. Adelante solamente estaría el cuerpo del esternón. Atrás, las vértebras T5 a T12, con los canales paravertebrales. Y a los lados, siempre las pleuras mediastímicas. ¿Quedó claro? Bastante simple. Ahora, el mediastino inferior, este mediastino inferior, se va a subdividir. ¿Por quién? Por la presencia del pericardio. Por la presencia del pericardio, el mediastino inferior se subdivide en tres. Entonces, trazo una línea por la superficie anterior del pericardio, y otra por la superficie posterior del pericardio. ¿Correcto? Y de esa manera, divido el mediastino inferior en tres. ¿Cómo así? Mediastino anterior, mediastino medio, y mediastino posterior. ¿Quedó claro? Sumamente simple. El mediastino anterior, sus límites, arriba el plano que va del ángulo de Lewis a T4, abajo el diafragma. Adelante, el cuerpo del esternón. Atrás, la superficie anterior del pericardio fibroso. Y a los lados, los recesos pleurales costo-mediastínicos. El mediastino medio. Sus límites, arriba el plano, abajo el diafragma. Adelante, la superficie anterior del pericardio. Atrás, la superficie posterior del pericardio. Y a los lados, las pleuras mediastínicas. ¿Qué lo tienen ustedes para que lo lean y lo recuerden? Muy sencillo. Simple deducción, nada más. Y el mediastino posterior, arriba el plano del ángulo de Lewis a T4, abajo el diafragma. Adelante, la superficie posterior del pericardio. ¿No? Detrás, las vértebras T5 a T12 con los surgos o canales paravertebrales. Y a los lados, los recesos pleurales, vértebro-mediastino. ¿Correcto? O sea, esto es lo que está detrás del corazón. ¿Quedó claro? Simple. Y ahora vamos a ver el contenido. Las estructuras que ocupan las diferentes partes del mediastino. ¿Correcto? Las diferentes partes del mediastino. Permítame un segundo, tengo una llamadita. Un segundo, por favor. ¿Correcto? Ya, ya está. Entonces, estructuras que ocupan, es decir, contenido del mediastino. Y miren, esto realmente, hablar del contenido de mediastino es una tanda de memoria, ¿no? ¿Qué estructura está de memoria? ¿Qué estructura está ahí? Pero he tratado de acomodarlo de una manera, con la finalidad de hacerlo más didáctico. Miren, les cuento. Hay elementos que son comunes a más de un mediastino. Y hay elementos que son exclusivos de un mediastino. ¿Correcto? Entonces, de esa manera lo aprenden mejor, creo. Por ejemplo, hay elementos que son comunes al mediastino superior y anterior. Hay elementos que son comunes al mediastino superior y mediastino medio. Hay elementos que son comunes al mediastino superior y posterior. ¿Correcto? Hay elementos comunes mediastino superior con anterior, superior con medio, superior con posterior. Y asimismo, hay elementos que son exclusivos de un mediastino. Por ejemplo, solamente del mediastino anterior, solamente del mediastino medio, solamente el mediastino posterior, o también solamente del mediastino superior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, veámoslo así. Elementos comunes del mediastino superior y anterior. Tenemos acá el timo, el famoso timo, o su remanente, porque este timo llega solamente hasta el inicio de la adolescencia. Después de eso, degenera. Degenera el timo, desaparece y solamente queda un remanente de grasa, la grasa tínica. Entonces, timo o grasa tínica. Ocupa el mediastino superior y anterior. También vamos a ver las arterias y las venas mamarias internas. ¿Se acuerdan? Por aquí está, creo, en otra imagen. Aquí está. ¿Ven? Las arterias y las venas mamarias internas. Que ocupan mediastino superior y anterior. Muy bien. Ahora, elementos exclusivos del mediastino anterior. Anterior, nada más. Tenemos acá los recesos pleurales. Miren, los bordes de la pleura, que se meten por detrás del esternón. Recesos pleurales costomediastímicos. Vemos también el músculo transverso del tórax. Aquí está. Esto está detrás del esternón. Músculo transverso del tórax o también llamado triangular del esternón. Y los ligamentos externo-pericárdicos, que no están acá en la imagen, van del esternón al pericárdico. ¿Ok? Simple. Ahora, elementos comunes entre el mediastino superior y mediastino medio. Tenemos los nervios frénicos. Los nervios frénicos que no viajan solos. Están acompañados. Tienen su pareja. La arteria pericardiofrénica. La arteria pericardiofrénica también se le llama diafragmática superior. Es la misma. La arteria pericardiofrénica o diafragmática superior y la vena pericardiofrénica. Ese paquete nervio con la arteria y la vena viajan entre el pericardiofibroso y la pleura mediastina. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, la vena cava superior. Aquí está. Esta es la vena cava superior. La vena cava superior tiene una porción en el mediastino superior. ¿Lo ven acá? Y una porción en el mediastino medio. La porción de la vena cava superior que está en el mediastino medio está dentro. Está encerrada dentro del saco pericárdico. ¿Correcto? Más o menos es dos tercios y un tercio. Dos tercios superiores de la vena cava superior están en el mediastino superior. Y un tercio inferior está en el mediastino medio. Dentro del saco pericárdico. Bien. Elementos exclusivos dentro del mediastino medio. El corazón. El corazón que está plenamente dentro del saco pericárdico. Las arterias coronarias. Que son las primeras ramas de la aorta y que rían al corazón. Son dos arterias coronarias. La derecha y la izquierda. Las venas cardíacas que rían al corazón. La primera porción de la aorta. La aorta ascendente. Está dentro del mediastino medio. Y el tronco pulmonar. Son estructuras exclusivas del mediastino medio. Ahí está. Aquí vemos. Miren, vea. Aquí está la vena cava superior. Tiene una porción en el mediastino superior. Y una porción en el mediastino medio. La aorta. La primera porción. La aorta ascendente. Está en el mediastino medio. Plenamente. En cambio, el callado. El callado está en el mediastino superior. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahí está. Acá han abierto el saco pericárdico para ver. Bien. Hay una porción de la cava superior. Que está en el mediastino medio. La primera porción de la aorta. Aorta ascendente. El tronco pulmonar. Está dentro del mediastino medio. ¿Ven? Claramente. Muy bien. Ahora, elementos exclusivos del mediastino superior. Elementos exclusivos del mediastino superior. Lo primero que vemos acá son estos dos troncos venosos. Se llaman los troncos venosos brachiocefálicos. Derecho. Izquierdo. Troncos venosos brachiocefálicos. Derecho. Izquierdo. Los dos, al juntarse, van a formar la vena cava superior. Pero, ¿cómo se forma cada tronco venoso brachiocefálico? El tronco venoso brachiocefálico, tanto el derecho como el izquierdo, nacen por la unión de la vena yugular interna, vena yugular interna, con la vena subclavia, de su respectivo lado. La vena yugular interna izquierda, con la subclavia izquierda, forman el... Perdón, derecha, ¿no? La vena yugular interna derecha, con la subclavia derecha, forman el tronco venoso brachiocefálico derecho. La vena yugular interna izquierda, con la subclavia izquierda, forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Quedó claro? Pero, nótese que los troncos venosos brachiocefálicos no son iguales. No son iguales. El tronco venoso brachiocefálico derecho es más corto, es más ancho y es más vertical que el izquierdo. El izquierdo es más largo, más delgado, más horizontal. ¿Correcto? Las diferencias son las mismas que vimos en bronquios primarios, ¿se acuerdan? En bronquios primarios o bronquios pulmonares, la misma diferencia que hay en bronquios primarios o pulmonares, es la misma diferencia que hay en troncos venosos brachiocefálicos. El derecho es más corto, más ancho, más vertical. El izquierdo, más largo, más delgado, más horizontal. Muy bien. Y la unión de los troncos venosos brachiocefálicos dan origen a la vena cava superior. ¿Correcto? Muy bien. Luego vemos la segunda porción, el callado de la horca, está en el mediastino superior. Dije que la primera porción está en el mediastino medio. La segunda porción está en el mediastino superior. Luego, miren, debajo del callado de la horca, acá hay un pequeño ligamento. ¿Lo ven? Hay un ligamento muy chiquito acá. Hay un ligamento. Es el famoso ligamento arterioso. Ligamento arterioso. Que une, une, mírame, une el tronco pulmonar con el callado de la horca. El tronco pulmonar con el callado de la horca. ¿Correcto? Este ligamento es un remanente, es un rezago, es un vestigio embriológico. ¿De qué? Del conducto arterioso. En el feto, en el feto e incluso dentro de las primeras 72 horas de vida, después del nacimiento, existe un conducto. El tronco pulmonar y la horca están unidas por un conducto, el conducto arterioso. Pero ese conducto debe cerrarse después de las 72 horas de vida, después del nacimiento. Y se convierte en un ligamento, ligamento arterioso. Ahí está. Luego vemos las tres ramas del callado de la horca. ¿Se acuerdan? El tronco arterial brachocefálico, la arteria carótida común izquierda y la sucral izquierda. Y finalmente la tráquea. Esos son los elementos exclusivos del mediastino superior. Muy bien. Luego elementos comunes del mediastino superior y posterior. El esófago. El esófago. Los vagos. El vago derecho y el vago izquierdo. La vena ácigos, que solamente está en el lado derecho. Las cadenas paravertebrales simpáticas, que están en ambos lados de la columna. Y el conducto torácico, que conduce linfa. Acá lo ven de verde. Está entre el esófago y la vena ácigos. Elementos exclusivos del mediastino posterior. La tercera porción de la horca. La aorta, la arteria aorta, es la única estructura que ocupa tres mediastinos. Que ocupa tres mediastinos. La aorta es la única estructura que ocupa tres mediastinos. La primera porción, la aorta ascendente, ocupa el mediastino medio. La segunda porción, el callado, ocupa el mediastino superior. Y la tercera porción, la aorta descendente, ocupa el mediastino posterior. Posterior. Entonces, en orden, la aorta ocupa tres mediastinos. Mediastino medio, superior y posterior en ese orden. La vena de miastinos, que está en el mediastino posterior. Y los nervios esplánicos, que son tres pares. Los dos esplánicos mayores, los esplánicos menores y los esplánicos inferiores. Estos nervios esplánicos se originan de las cadenas simpáticas. De las cadenas paravertebrales simpáticas. Por lo tanto, conducen fibras simpáticas. Pero no hacia el tórax, sino conducen fibras que van a llegar al abdomen. ¿Ok? Muy bien. Sí. ¿Ok? Ahí está. Aquí vemos la aorta. Con su forma de bastón. La aorta ascendente está en el mediastino medio. La al callado en el mediastino superior. Y la descendente en el mediastino posterior. Medio, superior y posterior. En ese orden. Tres mediastinos. Aquí está el esófago. Aquí está la tráquea que se vivió en dos broncos primarios. ¿Ok? Aquí está el esófago. Con respecto al esófago, yo siempre digo, tengo una forma un tanto coloquial de decirlo. El esófago es el órgano que anda mal acompañado. Siempre lo digo así. El esófago es el órgano que anda mal acompañado. ¿Y por qué? Porque anda rodeado de los vagos. El esófago está rodeado de vagos. Nunca se olviden eso. ¿Correcto? Aquí ven el esófago. ¿Correcto? Y aquí están los nervios vagos. El nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. En la mitad superior, en la mitad superior del esófago, los vagos derecho e izquierdo están en su respectivo lado con respecto al esófago. ¿Me dejo entender? El vago derecho está a la derecha del esófago. Y el izquierdo está a la izquierda del esófago. Eso es en la mitad superior. En la mitad inferior del esófago, observen ustedes, el vago izquierdo se hace anterior. Y el vago derecho se hará posterior. Pero eso también no quiere decir el vago izquierdo se hace anterior, pero recibe algunas ramas del vago derecho. Y viceversa, atrás, el vago derecho se hace posterior y va a recibir algunas ramas del vago izquierdo. Con lo cual, aquí la nomenclatura le da otro nombre. Aquí le pone el nombre de tronco vagal, troncos vagales. Y a eso le llaman el tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior que se origina que viene predominantemente del vago izquierdo. Y el tronco vagal posterior que vendrá predominantemente del vago derecho. El anterior del izquierdo, el posterior del derecho. Estos se ven en la mitad inferior del esófago. Por lo tanto, cuando el esófago pasa el diafragma, atraviesa el diafragma, lo hace junto con los troncos vagales. Por delante el tronco vagal anterior y por detrás el tronco vagal posterior. El tronco vagal anterior viene predominantemente del vago izquierdo. Y el posterior predominantemente del vago derecho. ¿Correcto? Muy bien, simple. Aquí están las cadenas paravertebrales simpáticas. ¿Ven ustedes? Las cadenas simpáticas que están a los costados de la columna vertebral. ¿Correcto? Y de las cadenas simpáticas nacen los nervios esplácnicos. Mayores, menores, inferiores. Que van hacia el abdomen. Y son, llevan fibras simpáticas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Bien, hablaré de algunos términos del saco pericárdico. A ver, aquí una pregunta dice, ¿qué pasaría si cortamos el vago anterior? Ah, ya. Ahora, los vagos, uno pasa por delante, el tronco vagal anterior y posterior pasan por delante y detrás del esófago, pero estos van hacia el abdomen. Hacia el abdomen. Van a empezar inervando, van a empezar inervando el estómago. Entonces, en abdomen, ahí vamos a hablar del estómago. Precisamente, clásicamente se hacían las vagotomías, es decir, los cortes del nervio vago o de sus ramas para el tratamiento de las úlceras, de las úlceras en el estómago. Cuando habían úlceras que no responden a ningún tratamiento con medicamentos, entonces la única opción que queda es hacer vagotomías, cortar el vago. ¿Para qué se corta el vago? Para suprimir la producción de ácido, de ácido gástrico, el ácido clorhídrico, porque el ácido hace más daño a la úlcera. ¿Correcto? Sin embargo, hoy en día, ese tipo de cirugías, de cortar los nervios vagos, está quedando en desuso, porque los medicamentos son cada vez más potentes y más efectivos. Entonces, al cortar el vago, lo que estás haciendo es disminuir la producción de ácido en el estómago y alterar la función del esfínter pilórico. Entonces, eso lo vamos a entender mejor en abdomen, ¿ya? Pero sí, la pregunta es interesante porque evidentemente es parte de un tratamiento quirúrgico, cortar el vago, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en abdomen, ahí le recuerdo, me hace recordar la pregunta para poderla responder mejor, en ese momento, cuando hablemos de estómago. Muy bien. Bien, entonces hablamos unas cuantas palabras de saco pericárdico y corazón lo dejamos para la siguiente sesión para empezar con fuerza. Muy bien, hablemos del saco pericárdico. El saco pericárdico es una membrana fibrocerosa, es decir, tiene componente fibroso, que es externo, y un componente ceroso, que es interno. Envuelve al corazón y parte de su pedículo, es decir, los grandes vasos. Y tiene dos componentes, un pericardio fibroso, que es el externo, y un ceroso, que es interno. ¿Correcto? Bueno, el fibroso, es más externo, grueso y resistente, se inserta por arriba, en los grandes vasos, como ven acá, y por debajo, se une al centro frénico del diafragma, ¿se acuerdan? Al tendón central del diafragma. Es importante mencionar que el pericardio fibroso no cubre la cara inferior del corazón. No hay porción diafragmática. En cambio, el ceroso, es más interno, es más delgado, delicado, y se divide en dos hojas continuas. El pericardio ceroso parietal y ceroso visceral. ¿Correcto? Aquí está. La que está pintada de color más grueso, esta línea gruesa de color negro, ese es el pericardio fibroso. ¿Correcto? Pericardio fibroso. Y estas dos líneas de acá, más delgadas, ese es el pericardio ceroso. Ceroso. Tiene una hoja parietal y una hoja visceral. El pericardio ceroso parietal está pegado a la cara interna del pericardio fibroso. En cambio, el visceral está pegado al músculo cardíaco, al miocardio. Y por eso es que al pericardio ceroso visceral también se le llama epicardio. Epicardio. Epicardio es el pericardio ceroso visceral y está adherido firmemente al músculo cardíaco. Entre las dos hojas de pericardio ceroso, ahí se localiza el espacio pericárdico, que contiene líquido pericárdico de 30 a 50 mililitros o centímetros públicos, es lo mismo. ¿Correcto? Entonces queda claro, el líquido pericárdico no está entre pericardio fibroso y ceroso. No, está entre las dos hojas del pericardio ceroso. Es decir, entre el ceroso parietal y el ceroso visceral que también se llama epicardio. Muy bien. Y a veces también este espacio pericárdico es invadido, es ocupado por sustancias anormales. El famoso derrame pericárdico, cuando se acumulan líquidos trasudados, si es un líquido estéril, no infeccioso, exudados, si es una pericarditis infecciosa, por ejemplo. Hemorrágico, cuando se acumula sangre en el espacio pericárdico. O ocasionalmente puede entrar aire, neumopericardio. ¿Correcto? Para esa situación se realiza un procedimiento que es la pericardioséntesis. Una punción para aspirar lo que esté normalmente coleccionado ahí. Y poder permitir que el corazón se distienda correctamente. La inervación. El pericardio fibroso y ceroso parietal, como están pegados, están unidos, su inervación es la misma. Es inervación de tipo somática. Es decir, sensitiva. Transmiten dolor. Nervio frénico. Los nervios frénicos inervan al pericardio fibroso parietal. Perdón, pericardio fibroso y al ceroso parietal. Y el ceroso visceral, es decir, el epicardio, como está pegado al músculo cardíaco, tiene la misma inervación que el corazón. Es inervación autónoma. Autónoma o visceral por el plexo cardíaco. Fibras simpáticas y parasimpáticas. La irrigación. La principal fuente de irrigación del pericardio fibroso y ceroso parietal proviene de las arterias mamarias internas, que son dos, ¿no? Las dos arterias mamarias internas dan el 80% de la irrigación al pericardio fibroso y ceroso parietal, que irriga principalmente la cara anterior y laterales de éste. El 20%, la cara posterior, proviene de la tercera porción de la orca, las arterias pericárdicas posteriores, inclusive de las arterias bronquiales. ¿Ven ustedes acá? Izquierdas. Las bronquiales izquierdas. Mientras que el pericardio ceroso visceral, como está pegado al corazón, este, está irrigado por las arterias coronarias, que son las mismas que ríen al corazón. ¿Ok? Bien. El corazón, pues, lo dejamos para la siguiente sesión. No sé si hubiera alguna duda. Hemos terminado por hoy. Nuestra siguiente sesión es el día sábado, ¿no? Sábado, no estoy seguro, creo que, sí creo, ¿no? Sábado 20, ¿sí? Sí, ¿no? Pasado mañana, sí. Sábado 20 a las 10 de la mañana, de 10 a 1, ¿no? Perfecto. Entonces, es nuestra siguiente sesión. Ahí empezamos con corazón, hacemos corazón, con eso termina tórax y entramos abdomen. ¿Ok? Bien. Si no hubiera ninguna pregunta, pues, entonces nos estamos viendo el día sábado. Bien, doctores. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Fíjense bastante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!